Al menos 12 personas muertas dejó una explosión de una caldera en la planta Acero Cimec, ubicada en la comunidad de San Cosme, Jalostoc, en Tlaxcala. Vamos hasta allá con Miriam. Bueno, Miriam, cuéntanos qué sucedió. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Un saludo a ti y al auditorio. Pues desafortunadamente en Jalostoc, Tlaxcala, una explosión en la fábrica Cimec, SADCB, deja al menos 12 obreros muertos y una persona herida gravemente tras la explosión de una caldera al interior de la empresa dedicada al acero. De acuerdo a los primeros reportes, las causas de la explosión se debió al sobrecalentamiento de las calderas en el área de producción de la empresa. La explosión se registró aproximadamente a las 3.30 de la madrugada de este miércoles 30 de octubre. Los primeros en atender la emergencia fueron las brigadas internas de la empresa. Al lugar también arribaron los servicios de emergencia, ambulancias del Centro Regulador de Emergencias Médicas de Tlaxcala, personal de la Serena, Seguridad Pública Municipal Estatal y personal de Protección Civil, personal de Servicio Médico Ferense, realiza el levantamiento de los cuerpos. Los servicios de emergencia aún siguen aquí en esta empresa, continuando con las labores Pascal. Bueno, ¿esta comunidad dónde está? ¿En qué parte del estado, Miriam? Es en el municipio de San Cosme, Xalostoc, ya al poniente del estado, rumbo al municipio de Guamanca. De acuerdo. Está el punto intermedio, que es San Cosme, Xalostoc, y es ahí donde hay un corredor industrial, el corredor de Xalostoc, y hay algunas otras empresas en este punto, y bueno, una de ellas es esta, denominada Cimex, S-A-D-C-B. Pues, Miriam, gracias por la información, estamos pendientes. Pendientes, Pascal, buenos días. Gracias. En otros temas, detenciones. Detenciones.